Te voy a adorar Te voy a adorar Aunque todos me critiquen Te voy a adorar Porque tu amor ha sido real Te voy a adorar Aunque no tenga fuerza Te voy a adorar Aunque ya no pueda más Te voy a adorar Aunque todos me critiquen Te voy a adorar Porque tu amor ha sido real Te voy a adorar Señor Te voy a adorar Te voy a adorar Porque tu amor ha sido real Te voy a adorar Señor Te voy a adorar Te voy a adorar Porque tu amor ha sido real Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Aunque no tenga fuerza Te voy a adorar Aunque ya no pueda más Te voy a adorar Aunque todos me critiquen Te voy a adorar Te voy a adorar Porque tu amor ha sido real Te voy a adorar Te voy a adorar Aunque no tenga fuerza Te voy a adorar Aunque ya no pueda más Te voy a adorar Aunque todos me critiquen Te voy a adorar Te voy a adorar Porque tu amor ha sido real Te voy a adorar Señor Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Porque tu amor ha sido real Te voy a adorar 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 Porque tu amor ha sido real Te voy a adorar 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 Porque tu amor ha sido real Te voy a adorar Señor Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Porque tu amor ha sido real Te voy a adorar Señor, te voy a adorar Te voy a adorar porque tu amor ha sido real Te voy a adorar Señor, te voy a adorar Te voy a adorar porque tu amor ha sido real Te voy a adorar